Necesito su atención unos minutos. Además, voy a hacer un experimento con la audiencia. Soy inmunólogo y vengo a hablaros de una de las enfermedades más terribles de los últimos años, el SIDA. Sí, aún hoy, que no es sinónimo de muerte, tenemos los datos. En el año 2017, 37 millones de personas con la infección. Bueno, solo 22 de ellas con acceso al tratamiento y casi un millón de muertes al año. ¿Es esto posible? Hay 15 millones de personas que no tienen acceso a los fármacos. Y solo porque viven en países con un nivel económico inferior. Esto ya por sí solo es gravísimo, pero os parecerá todavía mucho más grave con los que os voy a contar. ¿Qué pensaríais si os digo? ¿Qué es posible que tengamos el antídoto para el SIDA desde hace cinco siglos? Un producto natural que se definió en el Tíbet allá por el año 1500 y que luego se ha perdido por la invasión china de esta región. Pues sí, yo descubrí en la biblioteca de la universidad, estudiando un libro de plantas medicinales, un producto denominado shinghonsina. La shinghonsina se extrae de las pepitas de los tomates, se machacan, se dejan secar al sol siete días y luego se disuelven en alcohol. Posteriormente se filtran, se hierven y en un alambique se destilan hasta este producto que veis en pantalla. Esta preciosidad. Más preciosos todavía si os digo el experimento que he hecho con ellas. Se disuelven en caliente, así que en un té, un par de cucharaditas, es suficiente para prevenir la infección por el hongo del VIH. Y diréis, ¿cómo? Pues se depositan sobre las células del hígado e impiden que el hongo entre dentro. Y os diré más, no solo impiden la infección, sino aquellas personas infectadas parece que se van a poder curar. Eso sí, con una dosis superior de esta sustancia. A esa dosis la shinghonsina hace que el hongo salga a la piel y se produzca una descamación, muy parecida a la que tenemos cuando nos quemamos con el sol varios días. Pero con un mes de tratamiento pudiera ser que liberáramos de la infección a estos pacientes para siempre. A ver, Alfredo, si esto es tan sencillo, estáis preguntándoos si es tan fácil, ¿cómo no está en la venta, cómo no se sabe? Pues como siempre hay muchísimos intereses económicos. Porque si esto se vende, la empresa que comercializa los productos farmacéuticos tendría pérdidas millonarias. Y por otro lado, hay poderes fácticos a los que les viene muy bien el SIDA, no nos olvidemos. Homosexuales, prostitutas y superpoblación, todo de una tacada. Terrible. Tan terrible que he iniciado una recogida de firmas en Chainshork y al acabar el evento hoy os voy a pedir que firméis, por favor, para ayudarme contra esta barbarie. Pero eso será luego. Ahora, lo único que tengo que hacer o lo primero que tengo que hacer es pediros humildemente perdón, porque casi todo lo que he dicho hasta el momento es absolutamente mentira. Ni hay un remedio para el SIDA, ni existe la famosa Xinhong China, ni hay ninguna conspiranoia ni farmacéutica ni económica ni social. Y es que he visto caras de sorpresa, de estupor, y seguro que algunos en el fondo algo os habéis creído. Y no os culpo, es lo normal, ese era el experimento con la audiencia. Cuando no tenemos información, se puede creer todo. Y eso es lo que nos pasa. En este caldo de desinformación, pues pueden crecer perfectamente las pseudociencias. Los científicos, además, hemos dado históricamente la espalda a divulgar. Nos parecía algo cutre, esto no se lleva, no está bien visto en las facultades ni en los hospitales. En nuestra ausencia, han ocupado los medios de comunicación una colección de gurús y de personas que venden remedios, que mienten a la población. Yo he llegado a oír en prime time, en televisión, a un periodista de primer nivel decir que había que poner en duda el efecto de las vacunas. Por el amor de Dios, ¿dónde vamos a ir a parar? Y esto es porque tenemos un exceso de información y la gente está desinformada. Vivimos en el momento de la infoxicación o intoxicación informativa. Pero yo me acabo de inventar una pseudociencia y no he sido el primero, os lo aseguro. Hay unos ingredientes más o menos que se repiten para poder construir estas historias. El primero es que ha de ser algo natural, porque lo natural es como sinónimo de bueno. Y yo os diré, efectivamente, hay cosas que son buenas naturales. El sauce, una infusión de hojas y de corteza de sauce, quita el dolor. Pero la ciencia ha mejorado esto. Hemos conseguido ese producto activo, sintetizarlo, purificarlo, darlo en una concentración concreta y esa es lo que conocéis como aspirina. Eso es muy bueno, pero es que la ciencia ha mejorado lo natural. Y por otro lado, todo lo natural por ser natural es bueno. Pues no sé, pensemos en un terremoto, en un incendio o en la picadura de una araña. Por muy naturales que sean, son terribles. Otro segundo ingrediente que suelen tener todas estas pseudociencias es que normalmente se envuelven en la tradición, en algo que se hizo tradicionalmente hace muchos años, ancestral. Como si todo lo que se hiciera hace 100 años fuera maravilloso. No es igual de tradicional la ablación del clítoris en algunos países y la corrupción política en otros. Y por ser tradicionales, son buenas. Luego, tienen otro ingrediente habitualmente también estas pseudociencias es que se envuelven en un halo así como de misterio. Incluso con datos científicos salen personas asegurando que se han curado utilizando estos productos o tratadas por estos, yo diría, hasta delincuentes. Y una cuarta historia es que siempre hay un proceso conspiranoico. Siempre hay algo contra ese producto, contra ese supuesto pseudo-terapeuta. Y es que a nuestra sociedad, perdonadme, nos encanta la conspiración. Tenemos poquísimo sentido crítico de buscar y contrastar la información y nos creemos lo primero que escuchamos. No en vano, desde chiquitos, nos encanta que nos cuenten cuentos. Así que estos pseudo-terapeutas también hacen un tratamiento en entornos muy relajados, les dedican a los pacientes plena atención. Y esto sabemos que en la sanidad pública es prácticamente imposible. Vivimos en mucha presión asistencial, no lo pueden hacer y no se les da la atención que a veces deberían merecer. Además, van personas desesperadas, con una enfermedad gravísima como el cáncer y la desesperación no entiende de nivel formativo. Van tanto personas sin formación como licenciados universitarios. Y nuestro cerebro, no nos olvidemos, se ilusiona. Si alguien nos cuenta que esto cura y yo tengo lo mismo, ¿por qué no me voy a ilusionar? Es perfectamente loable. Pero no olvidemos que las pseudociencias, como muchísimo, podrían dar algo de confort a alguna persona. Pero no curan nada. Y esto a la sociedad y a los políticos les cuesta mucho entenderlo. Y para entenderlo probablemente es que hay que verlo. Así que aquí tenéis Rosa, 41 años, economista, políglota, cáncer de mama. Decidió tratarse con homeopatía y otras terapias alternativas y cuando le creció el tumor, acudió a que se lo quitaran. Pero de nuevo se negó a la quimio. Y finalmente buscó en un panfleto que hay en internet, que publica a todos estos voceros y a todos estos chamanes. Y aquí encontró uno que le aconsejó usar una mezcla de homeopatía, naturopatía, medicina ortomolecular e incluso hidroterapia. Un paquete completo e igualmente inútil, por desgracia, Rosa murió. En esta ciudad, en Girona, en julio pasado, una mujer acudió a urgencias también con un pecho prácticamente putrefacto, habiendo sido tratada por medicinas alternativas. Y el médico cuando la entrevistó le dijo «Bueno, ¿y tu terapeuta qué te ha dicho de este tumor?» Y ella contestó «Pues me ha dicho que está muy bien, que está saliendo a respirar y a oxigenarse». Sí, nos produce risa, pero por desgracia esta mujer, pocas semanas después, también ha fallecido. Y tenemos arrutilantes estrellas televisivas, como Chumar y Alfaro, haciendo bolos por toda la geografía y contando burradas como que el cáncer se comienza a curar en el momento en que yo lo interiorizo y soy consciente de que lo tengo. O otras burradas como que la celíaca, las enfermedades celíacas, se producen en familias desestructuradas. Esto es un nuevo grupo de pseudoterapias, como la bioneuroemoción, la biodecodificación, la medicina germánica, todas ellas con varios pilares, pero uno común. Y es que un asunto emocional sin resolver, un conflicto emocional, es el origen de la enfermedad. Y yo os aseguro que de esto no hay absolutamente ninguna evidencia. Y también tenemos a un naturopata muy famoso que ha encontrado una sal milagrosa a la que llama MMS, suplemento mineral milagroso, y que dice que cura tanto el ébola, como la malaria, como el autismo. Ni más ni menos. Y dice que en Uganda la Cruz Roja está involucrada en envolver y tapar pruebas de que esto es así. A ver, si alguien en esta sala me dice que una cosa tan sencilla de preparar, estamos todos los científicos los dándoles en la espalda para curar cuestiones tan graves, ¿nos creeríamos que todos los gobiernos del mundo prefieren que mueran miles de personas de malaria antes de usar esto? ¿Nos creeríamos que todos los trabajadores de todas las empresas farmacéuticas del mundo están en la conspiración? ¿Todos los voluntarios de esta ONG tan prestigiosa también están manipulados? Por el amor de Dios. Pero sin duda para mí lo más triste de toda esta evolución de secoterapias es algo que estamos oyendo por desgracia cada año un poco más. Estos papás que en manos de los antivacunas dejan de vacunar a sus hijos. Entonces estamos teniendo rebrotes de enfermedades previsibles. Y es que las vacunas, su principal enemigo son ellas mismas porque son muy eficaces. La viruela erradicada, la polio a punto de erradicarse. Así que no vemos enfermos de estas patologías por la calle y no los tenemos al lado. Y es más, os digo, si os tomáis un antibiótico, se os cura la infección. Si tomáis un analgésico, se os quita el dolor. ¿Y si nos vacunamos? ¿Qué nos pasa? Nada. Absolutamente nada. No notamos nada. Así que somos así de tontos y como no notamos nada y no vemos la infección que nos podría pasar porque no la tenemos, pues entonces nos relajamos y decidimos que esto es muy peligroso y que no vacunamos. Y entonces toda una colección de patologías que se podrían evitar están haciendo que mueran niños que podríamos estar salvando. Y aquí habéis tenido un caso próximo y muy doloroso. Y yo os pido que por favor esta llama no prenda más. Tenemos que apagar este fuego. Pero aquí quiero acabar ya con la parte cruda y triste de mi charla que estaréis. Y yo también. Porque esto es un gran cáncer, estas pseudoterapias. Pero como toda enfermedad, creo que tienen tratamiento. Fijaros, el tratamiento que se está aplicando últimamente en los últimos años es que asociaciones de enfermos, colectivos sanitarios, están saliendo a la palestra y lo están denunciando. Están denunciándolo a las autoridades sanitarias. Y el efecto de momento es muy poco. Yo diría que incluso es negativo. Las personas que utilizan estas terapias se han atrincherado en su negocio con uñas y dientes. Pero ¿qué pasa con las personas que abrazan estas creencias para curarse? Pues que se sienten acosados, se sienten tratados como idiotas porque estamos diciéndoles que esto no es nada y que no cura nada. Así que esta aproximación no está siendo muy útil. Por eso, mi propuesta hoy aquí es la aproximación preventiva. Tenemos que intentar que no pase y no ponerle cura ya una vez que ha pasado. Y para que no haya más sedoterapias, lo más obvio que se me ocurre es la legislación. A ver, vamos a ver. ¿Cómo es posible que hoy, siglo XXI, en prime time, en televisiones públicas o privadas, esté cualquiera de estas personas que no son científicos, que no tienen ninguna formación y que están contando mentiras, hablando y no se les denuncie por un ataque a la salud pública? ¿Cómo es posible eso? Y peor aún, ¿cómo es posible que en un establecimiento en el que casi todo el pueblo confía, como es una farmacia, se estén vendiendo unas sustancias a las que se les llama medicamentos, cuando todos sabemos que eso no cura nada, que es agua y azúcar? Por favor, señores políticos, pónganse de una vez las pilas. Esto es para hoy, no para mañana. Australia ya ha empezado a hacerlo. Pero si me apuráis, yo soy más todavía proclive a la educación. Yo creo que la educación es la mejor vacuna para la ignorancia. Así que hay que predicar con el ejemplo y como soy docente, sé que a algún estudiante lo que más le sirve para aprender es tener que dar una charla en público. Si además esa charla en público es para todos los públicos, es todavía más difícil porque ya no solo tiene que controlar del tema, sino que tiene que controlar cómo explicar el tema, tiene que saber de retórica, tiene que ser creativo, tiene que ser empático con el público que le está escuchando. Así que hace cinco años empecé este proceso en el que he involucrado a dos tipos de estudiantes, los futuros médicos y los futuros enfermeros y enfermeras. Así que ellos están involucrados en la divulgación, se apuntan voluntariamente y preparan unos vídeos con unos contenidos que les obligan a exprimir su imaginación, su creatividad y a presentarlo en la calle. delante del público y estos vídeos se corren dentro de un formato que se llamo Canal Defensas. Sonadme que en esta me ponga particularmente serio. Nos están engañando, nos están engañando cada día con muchas de estas terapias sanadoras, milagrosas, pseudocientíficas. Y para intentar que esto no siga sucediendo tenemos a Silvia Rodríguez. Silvia es estudiante de inmunología. Muchos jóvenes con cáncer abandonan el tratamiento. El aroma de un limón puede prevenir el cáncer. Un naturópata recomienda desayunar orina y dice curar el cáncer sin hacer nada. Joven de 21 años muere de leucemia tras abandonar la quimioterapia por la medicina naturista. Ya lo veis. Preparan vídeos de las defensas, de las alergias, del SIDA, de los trasplantes, por supuesto, de las vacunas y se atreven hasta hablar de pseudociencias. Yo apuesto por esta formación de los futuros profesionales sanitarios. Tienen que aprender a tratar a sus futuros pacientes de una manera que les entiendan con todo el rigor de la ciencia pero sabiendo desmontar las mentiras. Porque, para terminar, quiero mandaros dos mensajes. Es muy posible que la medicina ni lo cure ni lo diagnostique todo. Es imperfecta y tiene que seguir creciendo y aprendiendo. Pero lo que es seguro es que las pseudociencias ni curan ni diagnostican nada. Así que, aunque nos gusten los cuentos, abramos los ojos y miremos a la realidad. Y si alguien tiene ganas de cerrarlos, que sea para soñar. Yo sueño encontrar en el futuro una sociedad donde no se dé pábulo y no se ponga en duda la evidencia científica y donde, sobre todo, no se ponga en riesgo la salud de nadie. ¿Vosotros no? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!